El príncipe Harry y Meghan Markle siempre buscarán formas de volver a conectarse con la familia real porque la corona es su base de poder, afirmó un comentarista. El duque y la duquesa de Sussex se han referido a la familia real y a sus miembros varias veces durante las apariciones públicas realizadas desde que renunciaron como miembros de tiempo completo de la firma hace dos años. Más recientemente, el príncipe Harry habló sobre su relación con la reina durante una entrevista con el presentador de TodayJodakotvdnbez. Hablando desde la A, donde asistiría a los juegos Invictus, el hijo menor del príncipe Carlos dijo que comparte un vínculo especial con la monarca y que se asegura de que esté protegida y rodeada de las personas adecuadas. Un comentario que planteó cejas entre los comentaristas. El experto en gestión de la reputación con sede en California, Eric Schiffer, no cree que el duque necesariamente haya hablado sobre su familia durante su entrevista con la señora Cotebe para llegar a las portadas. Más bien, dijo, es probable que a Harry se le hagan preguntas sobre la reina debido al hambre de información sobre la familia real que tiene la gente de todo el mundo. El experto le dijo a Express.co.uk, en este caso, no creo que su intención fuera seguir siendo relevante hablando de la familia real, va a recibir este tipo de preguntas porque la prensa querría conocer su opinión y con Jodakotv, lo hizo. Sin embargo, mientras planean su marca y su vida después de dejar la firma como miembros de la realeza, Schiffer afirmó que es probable que el duque y la duquesa de sus ex siempre encuentren formas de conectarse con la firma, ya que esa es su base de poder. Él dijo, el valor de la marca de Harry está ligado en gran medida a su ADN real. En la planificación de su marca, Meghan y Harry siempre buscarán formas de volver a conectarse con la corona porque esa es su base de poder. El valor de la marca, Anne Mierda, el valor de los esfuerzos de la marca, Elena, él dijo que era unaک pear, así que luego... ...a una planificación de su marca, ella dijo que laожда nació la identidad con la mayor firma y la cara. ¡No, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.